Hola, soy Eto y Wonder, y tengo gratis de los panes grandes, integral, 100% y blanco de Wonder. Colócame entre tus dedos y pude platicar con tus cuates. ¡Estoy contenta! ¡Que estoy feliz! ¡Claro, porque hay 5 modelos diferentes! ¡Y muchos colores! ¡Busca y colecciona los Etoys que te regala Wonder!